46 estudiantes de escasos recursos de la Escuela Bilingüe República de la India en Panamá Norte recibieron tablets que facilitarán el acceso a las clases virtuales. La dirección de la escuela explicó que los estudiantes que recibieron este beneficio no participaban de manera regular en el proceso de educación virtual por la falta de herramientas necesarias. Los estudiantes que recibieron estos dispositivos electrónicos pertenecen a diversas comunidades como El Vallecito, Villazaíta, Unión Veragüense, Chivo Chivo, entre otras. Vimos la necesidad que tienen los niños que necesitan tanto apoyo. Entonces, con esta colaboración que nos brindan, extraordinaria y facilitándole la labor de estudio a los niños. Todos muy contentos con ese equipo que les están donando. Esperemos que hagan buen uso de él y que les facilite el estudio a todos estos niños que en verdad lo necesitan. Para nosotros ha sido un enorme placer poder ayudar a estos 46 niños de la Escuela Bilingüe República de la India. En cuanto supimos su necesidad, dispusimos de estos dispositivos electrónicos que sabemos que van a ser de gran ayuda para cada uno de ellos.